...eliminado por una negligencia. A ver, yo orgulloso de mi equipo, de mis jugadores, del cuerpo técnico, encararon este partido como deberían haberlo hecho, ¿no? Ganamos seis de seis puntos en la cancha. Hicimos tres goles, ellos hicieron apenas uno en los dos partidos. O sea, somos justos y merecedores de la clasificación. Ahora nos toca a nosotros ir a viajar el día de mañana y el jueves con la apelación demostrar que esto es una negligencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como ya lo ha mencionado incluso su presidente, un director, etc. Y vamos, no se pueda perjudicar a un club tan grande con la historia que tiene el Club Barcelona con esta negligencia de un funcionario de la Federación. Lo que hoy demostraron, que por ellos son referentes, son ídolos, dentro de un ídolo, es que si van a jugar la vida, como lo hicieron hoy, demostraron, pese a la complejidad anímica de tener un marcador adverso momentáneamente en el campo de juego, poder enfrentarlo y superar esta adversidad. Pero bueno, seguiremos nosotros luchando. Ahora, como dije, ya ellos hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros, los dirigentes, hacer la noche. ¿Quién perdió esa operación? ¿Están metidos del fallo ya, por parte de Comegó, o todavía siguen esperando? Coincidencialmente estaban, creo yo, esperando el resultado del partido de hoy. El día de mañana la fundamentación está estipulada, que nos hagan llegar, y con eso sería el anexo para poder presentar la debida apelación. ¿La federación ofreció su ayuda, presidente, para la apelación que presentará Barcelona? ¿Perdón? ¿La federación ofreció su ayuda para la apelación? Sí, he estado en conversaciones con el señor presidente de la federación y manifestó claramente que si es necesario que él tenga que viajar, lo hará. ¿Se mantiene la intención de demandar en el caso de que no se dé esta apelación a la federación? Nosotros tenemos que iniciar acciones, es lo mínimo, sabe Francisco, que no es contra él, es contra la institución que recién él asume. Desgraciadamente le va a tocar enfrentar esta situación que a nadie le gusta, es muy incómoda. ¿Y esa situación puede favorecer a Barcelona? Porque el mismo presidente de la federación ha dicho que es un error de ellos, ¿no? Obviamente, ya han reconocido públicamente el error de un funcionario que está a cargo de esta situación. Esperemos que el día jueves o viernes se pueda resolver ante el tribunal de apelaciones y que nos den la razón porque no pueden perjudicar a un club cuando toda la responsabilidad ha sido asumida por la federación. Gracias. Gracias.